Oiga, ¿cómo se llama usted? Me llamo José David. ¿A ti que nos acaba de ir a la huerta o a la cebolla? ¿Usted la siembra? Sí, nosotros las empezamos desde abajo hasta que se cosechen, los plantamos. Se lleva al proceso de tres meses para que se pongan así de arramo. Y ya para rebotarlas, pues ya de rebote y de bola como unos cuatro meses. Nosotros las sembramos, sembramos cebollas, repollos, cilantro, acelgas, betabeles. Todo eso, oiga. ¿Y a dónde lo comercializan? Pues yo aquí en Cárdenas. Oiga, ¿y estas cebollas de ahorita, de la mañana? No, sí, esta la damos, la corte ahorita, así, a las ocho de la mañana. Esta la damos para Cárdenas. ¿Ya está pedida para Cárdenas? Sí, siempre digo que tengan manoseada, están en ramitos. Ahorita ya pasó, ahorita se vendía el más en, ya de que en las horas, en días de las sembrinas, de Navidad y Cáñe Nuevo. Y que son muy tradicionales, las ocupan para la carne asada, para todo eso. Ponerlas para los días de sembrinas y Año Nuevo, se sembran como en, como a mediados de Agosto, para que estén para las fechas de Navidad y Año Nuevo. Y ahorita, ¿qué es lo que sigue? Para sembrar, ahorita, ¿qué van a sembrar? Pues ahorita, pues se siembra, pues se vuelve a sembrar esto. Se da hasta, como a finales de, a mediados de Mayo, porque ya el sol ya las quema, ya no, ya no se dan como estas, se quedan como estas. ¿Usted no lo hace llorar? No, la cebolla no. ¿La cebolla no? ¿Quién sí lo hace llorar? La mujer. Ah, es la mujer, pero la cebolla no. No, para mí, como que ya me anda queriendo hacer llorar. Sí, no, ¿qué crees que yo hasta huelo como la carne asada? Sí, es que ahorita está en el agua, porque ya está haciendo las grasas ahí, no es más que... Ah, sí, oiga, va a ser carne asada, con razón, yo ya, huele a leña y luego la cebollita, ya no me falta la carne. Yo ya sé la carne asada, pero no hay cebolla para ponerla ahí. Bueno, pero que dice que la carne y eso, pero no hay cebolla, aquí no hay cebolla para la carne asada. ¿La va a enjuagar o qué les hace? No, está, se... Que les quita toda esta cascarita ahí. Ah, así queda, mire qué bien. ¿Y a todas les va a ser lo mismo? Sí, a todas. ¿Cuánto tardan a hacer eso? Como alguna hora y media. Ah, ya tiene práctica. Sí. Lo que más, y aquí de enero para fin de año, trabaja más como el repollo, el cilantro, las acelgas. No son por ramitos y salen como unos doscientos, mano. Doscientos. Sí. Y hablamos que cada manojo trae alrededor de cuántos? Se le ponen como unas seis piezas, seis cebollitos, siete cebollitos. Oiga, pero están grandotas, no están tan chiquitas. Sí. ¿Y cómo ven ustedes cuando dicen, ya está, la cebolla ya está? Pues ya ustedes, este vuelo así. De estas, porque hay más chiquitas, bueno, aquí no va a salir ni chiquita, porque esta no tiro, ¿eh? Este es. No, pero ahí se van. Ahí se van. A veces mucha gente, a veces las gusta así tiernita. Como esta que no hay en barata de bola, uno puede sacar los gastos, lo que vamos a decir, si invierto en un hectáreo, unos cincuenta mil pesos, a lo mejor. Y no vale de bola, a lo mejor, a lo mejor ya, no sé, sí. ¿Pero cuál busca más la gente? Las dos son en comerciales. ¿Y todavía tiene sembrada cebolla? Sí, tenemos poquita. Pues ahorita hay de todo, ahorita hay de todo tipo de hortalizas, hay repollos, cilantro, rabano, acelga. Oiga, ¿y esto es de mucha agua? No, como esta planta se riega como cada, depende de cómo está el clima, está muy caliente el sol, se ha servido cada fin de semana, cada siete o seis días. Está el clima como ahorita, a veces llora con un quince días la humedad. Lo más delicado es como el cilantro, y si tiene que andar, lo regan de tarde, y cada ocho días. Como esto no se hiela, la cebolla y el cilantro, ¿no? Como otras cosas, sí, como el maíz, los tomatillos, de cáscara, si se hielan, todo es las calabazas. ¿Eso también lo siembra? Tomatillos, sí. Calabazas tengo amigos que me las taten y yo se las compro. Toda la gente de Río Verde, tú sabes que aquí es rancho, rancho de la Virgen, es el, pues, cualquiera que pregunta, cada vez que preguntan, le danza, es hortaliza, ¿no? Pues de rancho de la Virgen, y ya les llevamos todo esto, las que consumen, que consumen todo esto, lo que es, cebolla de estas, cilantro, repollos, y tomatillos. Gente de Río Verde, pues, ya es ávida, casi, este es el rancho, el que lleva casi más hortalizas, ahí al mercado. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.